Y me estás oyendo, paquita Carita de perro, trompita de coche, manita de chango, oreja de elefante Yo así te quiero mi amor por guapa, yo así te quiero mi amor por guapa Araña peluda, nunca te rasuras, nadie se compara con tu hermosura Yo así te quiero mi amor por chula, yo así te quiero mi amor por chula Es cuezo de jirafa, cachate de kiko, es cuezo de gallina, ojo de guajolota Yo no te dejo mi amor por otra, yo no te dejo mi amor por otra Patita de garza, cuerpo de lavadora, cintura de abejita, cuerpo de luchadora Yo así te quiero mi amor por guapa, yo así te quiero mi amor por guapa Mirada de loca, nariz de cacahuate, huellito de tortuga, pelito de mapache Yo así te quiero mi amor por guapa, yo así te quiero mi amor por guapa Carita de perro, trompita de coche, manita de chango, oreja de elefante Yo así te quiero mi amor por guapa Araña peluda, nunca te rasuras, nadie se compara con tu hermosura Yo así te quiero mi amor por chula, yo así te quiero mi amor por chula Carita de perro, trompita de coche, manita de chango, oreja de elefante Yo así te quiero mi amor por guapa Yo así te quiero mi amor por guapa Yo así te quiero mi amor por guapa Chula, 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 chula